Al parecer los medios tradicionales de comunicación de nuestro país están acostumbrados a lanzar acusaciones sin fundamento, sin verificar si efectivamente son reales, poniendo así en riesgo la vida de muchas personas. Hace algunos meses la periodista Diana Saray, a través de una emisión en vivo en Caracol Radio, indicó que supuestamente el movimiento político de Medio Oriente era el brazo político del ELN y en menos de 48 horas asesinaron a Josué Castellanos. Él era un líder social y comunitario que pertenecía a este movimiento de centro oriente. En las últimas horas se conoció un documento que tiene aún más preocupados a los pobladores del departamento de Arauca. ¿De qué se trata? Gustavo, es un documento de la Organización Movimiento Social Político de Masas del Centro Oriente de Colombia. Así se llama. Es un movimiento social que suena feo, Gustavo, pero es la realidad. En la región todos señalan como el brazo político del ELN. Todos señalan como el brazo político del ELN. Y ahora la que hace acusaciones realmente preocupantes a través de sus plataformas, a través de sus micrófonos, es Vicky Dávila. La misma que en este momento está utilizando su medio para hacer política, para hacer campaña, porque ya es más que claro que esta está detrás de la presidencia del año 2026. Esta entrevistó a las autoridades de Miranda, Toribio y Jamundí para preguntarles sobre la situación que en este momento está teniendo lugar en estos municipios por cuenta del orden público y adicional por diferentes amenazas que han tenido lugar por parte de Iván Mordisco. Sí, Iván Mordisco, ese mismo disidente de las FARC que supuestamente había sido dado de baja en el gobierno de Iván Duque y que unos meses después reapareció en un video. Vivito y coleando. Lo preocupante de esta entrevista que le hizo la revista Semana a estas tres autoridades de estos municipios de nuestro país es que allí, dentro de los invitados, se encontraba la alcaldesa Paola Castellanos, quien es alcalde municipal de Jamundí. De manera irresponsable, Vicky Dávila le afirmó, porque es que ni siquiera fue una pregunta, le afirmó a la alcaldesa de Jamundí que supuestamente en este territorio mandaban las FARC. La alcaldesa, por supuesto, intentó controvertir esas falsas afirmaciones de Vicky Dávila, pero no pudo hacerlo. Vicky básicamente no la dejó hablar. Y de hecho, de forma descarada, a través de su canal de YouTube, publicaron ese fragmento de la entrevista y lo titularon de manera amarillista. En YouTube aparece así. ¿En Jamundí mandan disidencias de las FARC? Respuesta de la alcaldesa se hizo viral. A ver, aquí lo que se hizo viral evidentemente no fue la respuesta de la alcaldesa, sino las falsas y, por supuesto, preocupantes afirmaciones de Vicky Dávila. Ya vimos lo que pasó con la periodista Diana Saray al hacer estas falsas afirmaciones frente a un movimiento político, que al otro día no pasaron ni siquiera dos días, asesinaron a un líder social que pertenecía a este mismo movimiento. ¿Qué podemos esperar entonces de estas falsas afirmaciones que está haciendo Vicky Dávila en contra del municipio y de la alcaldesa de Jamundí? Ahora sí, por favor. Sí, Jairo. Sí, alcaldesa, le decía que estaba escribiendo el Ministerio de Defensa lo siguiente. Avanza el despliegue operacional en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, con el propósito de contrarrestar cualquier acción terrorista que afecte a las comunidades en el sur del Valle del Cauca. Y eso está muy bien, la presencia de las fuerzas militares. Pero también nos están diciendo que esa presencia militar y eso es esporádica y es frente a los ataques y eso. ¿Cómo están ustedes en presencia permanente y apoyo de las fuerzas militares allí en su municipio? No, miren, nosotros hemos tenido un incremento del pie de fuerza. Hace 15 días llegó un refuerzo de 100 policiales que venían de operativos del Cauca. Ellos han estado ahí de manera permanente. Venimos trabajando con el ejército también, donde hay más presencia de las tropas en la zona rural, principalmente rural alta y rural plana. En ese sentido, sí hemos tenido el acompañamiento de la fuerza pública y militar. De igual manera, hemos trabajado con la gobernación del Valle del Cauca, el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad. Hemos participado en diferentes escenarios, consejos de seguridad, tanto del área metropolitana, municipal y también hace aproximadamente una semana estuvimos en un consejo de seguridad con la presencia del señor presidente Petro y de varios de los ministros. Lo que lo que sucede es que, como lo dije anteriormente, esto no consideramos que no es solamente una situación de fuerza militar y operativos militares. Como esto es un abandono estatal y es un problema que en él de hace años, es el momento preciso para que haya una inversión social. A ver, alcaldesa, pero es que Petro lleva dos años, lleva dos años. Entonces, no hablemos como si es que, sí, esto viene de mucho tiempo, sí, pero también es muy importante, alcaldesa, que tengamos en cuenta que el gobierno ya lleva dos años. ¿Por qué no han invertido? ¿Por qué no han hecho todo lo que prometieron? ¿Por qué no han ejercido el cambio que prometieron? Entonces, impresentable. ¿Cómo así que está sucediendo lo que está sucediendo en Jamundí? Sí, usted es alcaldesa, pero usted no es alcaldesa. En realidad, usted la eligieron, pero la verdad es que los que mandan son las FARC, ya están. Usted lo sabe. No, en el municipio de Jamundí la autoridad somos nosotros, la autoridad local. Y trabajamos de manera articulada con la fuerza pública, con la fuerza militar. En la parte rural le mandan las FARC. ¿Usted co-gobierna con las FARC, sí o no? Las FARC mandan en la parte rural, sí o no. Nosotros somos la autoridad y nosotros no podemos entregarle la autoridad a ninguna... Pero dígame una cosa. ¿Quiénes tienen sometidos...? No, alcaldesa, perdóname. Allá en Jamundí... Lo que sucede es que... Vicky, perdóname, yo termino la idea. Lo que sucede es que hay situaciones que desde el nivel municipal no tenemos la capacidad para atenderla. Las decisiones que toman desde el nivel nacional afectan los territorios de todos los municipios. Entonces, esas decisiones no dependen de la municipalidad. Esas decisiones dependen del nivel nacional. Por eso, pero alcaldesa, reconozcame una cosa. Sí, pues a usted la eligieron... Desde el primer año que yo fui elegida como alcaldesa... Alcaldesa, a usted la eligieron alcaldesa... Sí, pero vaya, mire, por favor. Y yo creo que usted tiene razón en que necesitan apoyo del gobierno, claro que sí. Pero vaya, mire, salga del casco urbano de Jamundí a ver quién manda. No manda a usted, alcaldesa, no manda a usted. Y usted lo sabe. Mandan las FARC. Porque nosotros estuvimos allá. Y nosotros recorrimos con mucha tristeza todo lo que pasa en esa zona de Jamundí. Y las FARC tienen su propia ley, sus horarios, carnetizan a la gente, la matan, la secuestran, le cobran. Y usted no puede hacer nada. Esa es la verdad. Eso es lo que nosotros decimos, Vicky, de la intervención integral. Porque es que en los espacios en los que no ejerce autoridad y no hay ocupación institucional, no está la oferta institucional, pues esos espacios vacíos son los que ocupan estos grupos al margen de la ley. Y empiezan a adueñarse el territorio, a hacer autoridad y a poner sus propias reglas. Y ahí es donde nosotros hacemos el llamado a nivel nacional. Porque esa intervención debe ser integral y debe ocuparse los espacios para prevenir esas situaciones, precisamente. No, y también hay que combatir a esos criminales. A esos criminales hay que combatir a las alcaldesas. Es que no es solamente... Operativos militares, operativos de la fuerza pública, operativos de la fuerza militar. Y de la mano, la funcionalidad que tenemos nosotros como alcaldes, el del trabajo articulado... Pero hay que sacar a esa gente de allá. Perdóneme un segundito, alcalde de Miranda. Es que las cosas son como son. Esos son los criminales. Y hay que sacarlos de allá, hay que desterrarlos de allá. Ellos saben que a ellos no les va a pasar nada. Que pueden andar como Pedro por su casa, que pueden mandar. Pero por favor, es que esa es la dura realidad que están viviendo ustedes, alcalde. Walter. ¿Me escucha? Tenía apagado el micrófono. Ahí sí, Vicky, te escucho. Sí, no, le decía que la situación que ustedes están viviendo es tan crítica, que hay una realidad. Y es que allá gobiernan en varias zonas las FARC. ¿Esa es una realidad? Pero en el tema de seguridad, Vicky, porque en lo otro sí hay insuficiencia de recursos, por ejemplo, para el mantenimiento de las vías. Nosotros tenemos un problema latente, que es ese asunto de los pesebres en la zona montañosa. Toda la cantidad de... Por eso, pero alcalde, uno se pregunta por qué razón la fuerza pública no destierra de una vez por todas a esa gente de allá. ¿Por qué razón? Bueno, son... Vicky, es un tema de unos territorios grandes. Allá hay un comando del ejército de la zona montañosa al mando del señor coronel Rojas. Pero no alcanza a ocupar en la totalidad, en la integralidad, el territorio. Esos territorios terminan siendo grandes y entonces se da una guerra que ha sido difícil a través de los años. Ahora, el pasado 9 de abril, acabamos de celebrar cuántos años de la muerte de Orte, el IESER Gaitán, donde viene un conflicto armado en este país. Esto está desde hace rato, Vicky. Y queremos nosotros particularmente... Sí, pero yo le digo una cosa, honestamente, alcalde. Antes había una actitud frente al terrorismo diferente en este país, en cualquier otro lugar. Ah, eso sí. Respuesta rápida e inmediata. Sí. Eso es lo que estamos pidiendo. No es que ahorita nacieron, las FARC no nacieron ahora ni las disidencias nacieron ahora. Se han fortalecido, se han rearmado y se han apoderado de mucho territorio. Pero la verdad es que este es un gobierno y la verdad yo les digo, alcaldes, este es un gobierno que ha sido complaciente de alguna manera con los criminales. Porque no los combate como tendría que combatirlos. Nosotros tenemos una fuerza pública que es... Frente a esto, la personera de Jamundí no se quedó callada. Y por su parte, le respondió a Vicky Dávila sobre las estigmatizaciones de las que ha venido siendo víctima después de que Dávila hizo estas falsas y graves afirmaciones. La personera de Jamundí le dejó claro a Vicky Dávila que incluso esta puede llegar a tener intereses personales e individuales. Y que por supuesto, por eso no le interesan los intereses colectivos. Que le interesa desprestigiar un gran territorio como lo es Jamundí. Que no evidencia las cosas buenas que tiene y que por el contrario, está a través de sus micrófonos, de sus pantallas, de sus plataformas, está lanzando acusaciones realmente graves. Y que adicional, no está teniendo ni un poquito de empatía con esa otra persona que también es de su mismo género. Que no tiene ni un poco de sororidad con la alcaldesa de Jamundí. Presten mucha atención, por favor, a las declaraciones que mencionó la personera de Jamundí. Que rechazó, por supuesto, contundentemente estas falsas afirmaciones de Vicky Dávila. Que lo único que hacen, por supuesto, es poner en riesgo la vida de las personas de Jamundí. No solamente las de la alcaldesa, sino también las de cientos de personas que viven en este territorio. Y que con esa boquita que se manda Vicky Dávila puede hacer que pase algo realmente grave. Así que presten, por favor, mucha atención. Y pensar que esta información nació o salió de una mujer como es Vicky Dávila. ¿Qué consejos le merece toda esta coyuntura? Desafortunadamente, cuando los intereses particulares se sobreponen a los intereses colectivos, las apreciaciones y la solidaridad de género se acaban. Y es muy triste encontrar que no se muestre todo lo lindo que tiene Jamundí. Y al contrario, se quiera estigmatizar. Yo quiero hablar hoy por los campesinos de Jamundí. Por ese 93% de nuestro territorio que es rural. Y por ellos que hoy merecen que no sean revictimizados. Porque es que, imagínense que a mí no me llaman a felicitarme porque estoy haciendo una gran labor, porque estamos trabajando por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, por la población en discapacidad. Sino que la gente me llama a decirme, Martica, ¿estás bien? ¿En qué te ayudamos? Pobrecita, vos no. A mí, yo siempre veo el vaso medio lleno y no medio vacío. Y yo creo que es la gran oportunidad que tiene Jamundí hoy. Es la gran oportunidad para que tengamos inversión social. Para que nuestro gobierno nacional nos mire. Para que nuestro presidente Petro sea consecuente con esas 40 mil personas que votaron en Jamundí por él. Imagínense que la alcaldesa sacó 23 mil votos. El presidente Petro sacó 40 mil votos allá en Jamundí. Es importante, es muy importante que nos miren. Hoy estamos en esta asamblea buscando un espacio para las mujeres. Buscando un espacio para las más de 500 mujeres personeras. que hoy ni hacen parte de la Junta Directiva de Penalper, ni hacen parte, ni nunca han sido presidentas de esta federación tan.